Siguiendo con el curso de anatomía para guitarrista, en esta oportunidad vamos a hablar del flexor común superficial. El flexor común superficial ocupa por sí solo uno de los planos de la cara anterior del antebrazo. Habíamos dicho que el plano profundo está ocupado por el planador cuadrado, el plano que le sigue, el flexor común profundo y el flexor largo propio del pulgar, y en este caso el plano que le sigue está ocupado por el flexor común superficial solamente, que tiene como característica principal y más destacada, que le llaman el músculo perforado. Como ustedes pueden observar, los tendones están perforados, porque los perfora el tendón del músculo flexor común profundo. Y para ambas lengüetas de la perforación se insertan en la falange del medio o medial, mientras que el tendón, el perforante que sería el flexor profundo, se inserta en la última falange. Ahora lo voy a colocar para poder describirlo mejor. Bueno, ya lo coloqué. El flexor común superficial se inserta por arriba en el húmero en la epitróclea, que es esta prolongación. También se inserta en el cubito y se inserta también acá en el radio. De allí desciende, pasa por la muñeca y se divide en cuatro tendones que se abren en dos cada uno, para dejar pasar el tendón del flexor común profundo. La función del flexor común superficial es parecida a la del flexor común profundo, es decir, flexiona los dedos, pero tironeándolos, digamos, a partir de la falange del medio, no como el flexor profundo que tironea desde la última falange. Bueno, hemos visto entonces el flexor común superficial. Acá lo pueden observar que lo he pintado en color verde y los tendones en un amarillo claro. Bueno, y eso es todo por ahora. ¡Suscríbete al canal!